Bueno, y como si no faltaran gastos en el Congreso, en salarios de parientes, también ahora van a inyectar bastante plata en lo que están haciendo, Fernanda, porque parece que están cambiando absolutamente todo. Sí, Rolando, en total es una inversión bastante importante la que realizan como Congreso Nacional en cuanto a refacciones. Decía hace unas semanas, en la quincena de diciembre, el presidente del Congreso, Silvio Velar, que el plato volador ya no da más. El platillo volador, como se le conoce a toda esta zona del Congreso y de parte de una de las alas en sí, tanto del Senado como de diputados que van a tener algunas modificaciones. Y estamos justamente haciendo el recorrido específicamente a la parte del tercer piso, la sala de sesiones del Senado. Está así, están haciendo trabajos varios. Si no recuerdo mal, y estaba buscando la cifra, pero si no recuerdo mal, habrían hablado de un presupuesto de cerca de 10.000 o 15.000 millones de guaraníes aproximadamente en total para todas las refacciones que se van a realizar. Y una de ellas comprende justamente todo el trabajo que ustedes ya están observando, los cambios que se van a realizar aquí a la sala donde se reúnen para sesionar los senadores. Y estamos hablando de inversiones varias. Me comentaban no solamente la parte del cambio de la alfombra, otros enseres, modificaciones también en los ductos de acondicionadores de aire o en sí el acondicionamiento, digo bien, del ambiente en sí que tiene que estar climatizado en esta zona, sino también otros tipos de trabajos que van a realizar. A esto se suma, Rolando, una inversión de más de 1.600 millones de guaraníes en computadoras. 103 computadoras se van a adquirir. Haciendo el cálculo rápido, cerca de 15 millones más o menos del valor unitario. El costo bastante saladito. A todo esto se suma también compras de otros equipos que se van a realizar en medio de estas refacciones como fotocopiadoras, para las cuales se van a gastar más de 72 millones de guaraníes y otros tipos de trabajo. Nos decían, algunas computadoras sí van a ser mucho más profesionales que otras que se van a tener que cambiar. Es parte del trabajo que se va realizando y, de hecho, vemos aquí todo lo que tiene que ver también con los equipos de los funcionarios que, aprovechando el receso parlamentario, están haciendo todo este cambio, no solamente acá, sino en otros puntos también del Congreso. A ver, Fernanda, simplemente para cerrar esto, estamos hablando de una buena cantidad de dinero. Qué lindo sería que eso sea redireccionado, por ejemplo, para la educación, para las escuelas, que muchas van a empezar el año electivo a medias y otros bajo árboles. Pero hablamos de un monto elevadísimo que va a ser destinado para la reforma allí del Congreso Nacional, para ampliar y quizá para seguir metiendo más funcionarios. Gracias, Fernanda.